Ya se está transmitiendo, ¿verdad, Ángel? ¿Empezamos? Así es, Francisco. Hay que esperar. Tú le mandas el link, yo le mando el link. Te lo paso el link por el privado. Ya. Me lo mandas. Y ahí ya se lo pasamos a los chicos. Esperamos unos dos, tres minutitos en lo que se van conectando. No, no hay inconveniente. Se lo estoy pasando. Ya, ya perfecto. Aquí se lo mando el link a los dos. Gracias. No. 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 Gracias. 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 Entonces, cuando nosotros hablamos de osteopodosis, tenemos algunos conceptos que tenemos que precisar. La Organización Mundial de la Salud ya nos puso una etiqueta y una definición para esta patología. Y luego como una enfermedad sistémica causada por la disminución de la masa ósea y de un deterioro de la microesquitectura del tejido óseo. A esta alteración, disminución, deterioro de la microesquitectura del tejido óseo, va a haber un aumento de la frigididad y como consecuencia vamos a tener un riesgo de fractura. El seguro social, que es el que tiene mayor cantidad de trabajo de investigación química, lo puesto también como un concepto que es una enfermedad esquelética sistémica, caracterizado por una disminución de la masa ósea, nuevamente con deterioro de la microesquitectura del tejido óseo, cuyo resultado va a llevar un aumento de la fragilidad ósea y a la vez una fragilidad ósea, lógicamente, este riesgo de fractura aumentado. La, el power, digamos, el goal estándar para hacer el diagnóstico de osteoporosis en nuestra población en el momento actual es la famosa densitomepría ósea. Si bien hasta hace unos 20 años no teníamos esta densitometría y nos teníamos que basar solamente en una radiografía cuando ya teníamos una fractura vertebral de cadera o de columna, en esta momento el goal estándar es el uso de la densitometría. Y lo que vamos a hacer es, vamos a medir con una doble, una disminución radiológica de doble A, el famoso de examen, vamos a evaluar a nivel de columna, de cadera y antebrazo para evaluar cuánto está esta densidad mineral ósea. Y debemos tener una densidad por encima de 2.5 para que podamos decir, o de menos 2.5 hacia el día para que nosotros podamos decir que este paciente tiene osteoporosis, ¿no? Y si lo vemos esta gráfica, que estamos viendo acá, ustedes vean que cuando ya está en loco, significa que ese paciente ya tiene osteoporosis, ¿ok? Esta foto es bastante antigua, pero es la que más nos va a precisar. Y ustedes que son, la mayoría de muchachos jóvenes que me están escuchando deben estar menos de 25, 30 años, y este es su hueso que tienen todos ustedes. Entonces, lo vean muy bonito, grueso, con una buena arquitectura, microarquitectura, pero cuando ya avanzan en edad y son posmenopáusicas como la doctora Suta, van a encontrar que ese hueso se va debilitando, se van a las parabéculas, se van rompiendo, y lógicamente esto tiende a dos veces, es mucho más fácil para que se produzca la fractura. Entonces, en el año 2001 se produjo este término de desistencia ósea, lo que hace referencia no solo a la densidad mirada ósea, sino también a la calidad del hueso. Esta es una pésima calidad de hueso, lógicamente con el alto riesgo de que se fracture, ¿ok? Entonces, se dice que es una enfermedad del esqueleto, el esqueleto caracterizado por la disminución de la desistencia ósea, ¿ok? Entonces, estoy repitiendo siempre. Ahora, ¿cuál es la etiopatología? ¿Cuál es la causa? ¿Quién es el causante? Están ya estudiados durante muchos años, porque esta es una enfermedad silenciosa que lo estudia medicina interna, lo estudia endocrinología, lo estudia osteopodosis, lo medicina teléfono, física, endocrinología, y lo debería estudiar el médico general. Entonces, tenemos el factor genético o constitucional, es decir, si yo tengo como historia a mi madre, a mi abuela, a mi hermana, a mis tías, que han tenido osteopodosis, que han tenido fracturas vertebrales, a traumas mínimos, yo debo pensar que mi calidad de masa ósea va a ser pobre y voy a ser osteopodosis, ¿ok? Es mucho más frecuente en las mujeres blancas, caucásicas, este riesgo de fracturas. El estilo de vida, lamentable, muchas veces nosotros, en este momento, por ejemplo, en la actualidad, existe un boom que hemos estado haciendo justamente de la lucha de osteopodosis para un aumento de energía de calcio, porque la energía de calcio es muy pobre. Si nosotros preguntamos a una adolescente, a una jovencita, vamos a ver que no consumen calcio, no estarían por su dieta tomando una taza de leche, o consumir queso, o consumir alimentos ricos en calcio, o sea, hay deficiencia. Además, hay deficiencia de vitamina D, porque muchos se meten a una computadora, por ejemplo, ahora que estamos en la moda de que tenemos que estar todo hembro de caza, estoy segura que si nosotros hacemos un estudio, a todos ustedes van a tener deficiencia de vitamina D, porque ustedes no salen al sol, no hay exposición solar para nada, entonces van a tener deficiencia de vitamina D, y probablemente muchos que estén con insuficiencia por menos de 30 o 20 microgramos de vitamina D. Entonces, ¿por qué? Porque no hay exposición solar. La otra característica es la baja y el bajo peso, con la moda de que parece que tenemos un premio a la delgadez, muchas de las jovencitas sobre todo, hacen que el cuerpo no consuma la adecuada cantidad de proteínas, alimentos que puedan, entre comillas, subirle de peso, y lógicamente tiene una masa muscular pobre, o está por debajo de su peso ideal, y eso hace inconveniente. Lógicamente, también algunos consumos, como el alcohol, que está definitivamente que está demostrado en alto consumo, es más, si a ustedes les gusta alguno de dieta, van a ver, la doctora Claudia Mora hizo un estudio en el 2000, en el cual demostró que los pacientes badones que consumían una botella de cerveza de 750 mililitros por un espacio de seis meses, una vez a la semana, demostró que tenían osteoporosis en los badones, entonces el consumo en nuestro país, es un país después de México, altamente consumidor de alcohol, el consumo de tabaco, el sedentarismo, estos factores lógicamente van a ser modificables, los factores hormonales, si yo tengo una amenazia, ¿no? Aquí era dependiendo de la amenazia que me empieza, en periodos de amenodea, lo siento cuando hay trastornos de ovarios poliquísticos, donde las mujeres vamos a tener periodos de amenodea, o en pacientes que tienen menopausia precoz, de pronto que puede ser por alguna, o sea, por una esterectonía total con el periodo de ovarios, o simplemente una menopausia precoz por un problema hormonal, o si tiene alguna enfermedad autoinmune que pueda causar este incógnito. El medicamento, si existen algunos medicamentos que consumimos diariamente, que lo vamos a ver más adelante, y algunas enfermedades que también me voy a tomar un tiempito para ver más adelante. Entonces, para los alumnos, quiero que entiendan, existen los que se llaman los componentes de esa desistencia ósea, o sea, no solamente es, uy, doctor, solamente la masa, ¿qué te voy a ver? Tengo que ver, la densidad ósea se va a hacer, la masa, ¿cierto? El peso, cuánto está, la densidad mineral y el tamaño del hueso. Y la calidad ósea va a ser la macroarquitectura, cómo está la geometría ósea formada, la microarquitectura, cómo está la conectividad para vehicular, cómo está ese remodelamiento óseo, si hay un buen remodelamiento óseo en los pacientes, cómo está la desolución y la formación de hueso, la mineralización, y si hay presencia de micro fracturas, y cómo están estos puentes de colágeno. Todo esto va a hacer que la calidad de hueso sea adecuada. Si esto se comienza a alterar, lógicamente vamos a tener un riesgo de fractura, a un traumatismo mínimo. ¿Cuándo decimos un traumatismo mínimo? Es decir, una mujer o un hombre que esté caminando, se cae, se desbala y se fractura una fractura de muñeco, una fractura de coles, una fractura de cadera o de columna. A eso llamamos un traumatismo mínimo, a trauma mínimo. Lógicamente, si tenemos un paciente que tiene un traumatismo por un accidente práctico y se fractura, eso no se considera. O sea, un computador, te cae un segundo piso y se fractura la columna, bueno, esa es parte de un accidente, no es eso, ¿ok? Tengamos en cuenta la fisiopetología, la remodelación ósea. Ven que las células, los osteocitos son los formadores. Debe haber un buen parámetro entre los osteocitos y los osteoblastos y osteoplastos. Osteoblastos son formadores de hueso, son los que van a formar el hueso, y los osteoplastos son los que van a destruir al hueso, ¿ok? Entonces, tiene que mantenerse un buen equilibrio entre los dos para que no haya, cuando en ustedes, que son jóvenes, hay una gran cantidad de formación de osteoblastos, ¿ok? Por eso está formándose el hueso. Cuando pasa la posmenopausia por encima de los 45, 50 años, viene lo que son los osteoclastos, nos ganan los osteoclastos, es decir, comienza a haber una desoción ósea y, lógicamente, ahí es donde aparece la osteoclastos, ¿ok? Ahora, esto es un cuadrito un poquito complicado, se ve un poco feo, pero es fácil. Mira, el control hormonal en la desoción ósea. ¿Por qué decimos que las mujeres tenemos este problema? Los hombres también lo van a tener, pero ellos empiezan a partir de los 70 años porque tienen la caída de los hembrógenos. Pero en las mujeres tenemos el problema de los hembrógenos. A partir de los 45 años empezamos a tener caída de hembrógenos, la cual puede ser rápida o lentamente, ¿ok? Entonces, nosotros, cuando estas células traumáticas precursoras de los osteoblastos existe un déficit de estos hembrógenos, es donde se va a bloquear esta zona y el osteoblasto no va a poder funcionar adecuado. Cuando estamos jóvenes, esto funciona adecuadamente, el osteoblasto va a ir a la unidad de moderación ósea y se hace un acoplamiento de la desoción y hay una formación de hueso. ¿Ok? En cambio, si esto se altera porque hay un déficit, estas células, las traumáticas van a ir a las células hematológicas precursoras y van a activar el osteoblasto. ¿Y qué van a producir? Una desoción del hueso. ¿Muy bien? Entonces, lógicamente, dentro de este proceso tenemos diferentes también citoquinas proinflamatorias que tienen que ver, que ayudan o pueden inhibir este tipo de destrucción. ¿Ok? Esta es la que tenemos que tener. Las células principales para el desprotegido óseo. ¿Ok? Las osteogénicas, la célula madre, ¿Ok? Los osteocitos que vienen a ser las células de madura y lógicamente es esta, van a formar los osteoblastos. ¿Ok? Posteriormente también se forman los osteoblastos. Y además tenemos la matriz ósea, en la que tenemos una sustancia orgánica e inorgánica. Cuando hablamos de sustancia orgánica, estamos hablando del colágeno tipo 1 y glucoproteína. Lamentablemente, cuando nosotros también empieza la etapa de envejecimiento, nuestro colágeno comienza a haber una disminución. Hay una pérdida, ya no hay una formación adecuada de los colágenos y glucoproteínas. Es parte del envejecimiento. Además, la formación de fibroxipatita también va a tener inconveniente porque también hay disminución. Acá hay un cuadrito que justamente es la patogenia para que puedan ver, porque tengo entendido que van a esto lo pueden pasar para el público en general. Y lo van a ver, miren, que los osteoblastos en cadena, el hueso normal es así, es una pared. Yo siempre cuando le explico a los bipacientes, cuando les digo voy a hacerles un tratamiento para la osteoporosis, y les digo, tengo que darles un fijador y un calcio. ¿Qué significa? Que el fijador viene a ser el cemento y el calcio, el abrillo, para hacer una buena pared. Igual es acá, yo cuando voy a hacer el osteoblasto, tiene que ser mi pared adecuada. ¿Y qué cosa hace el osteoclasto? Comienza a destruir. Pero cuando son jóvenes, como son ustedes, el osteoblasto va con una lampa o un pico y lo hace lentamente. En cambio, cuando ustedes vean acá, ya cuando tiene osteoporosis, el osteoblasto está poniendo un labrillito, en cambio el osteoclasto ya está poniendo una bomba o un petado de dinamita y va a hacer volar todo el hueso. Entonces ya no le da tiempo a los osteoblastos de alcanzarlo a los osteoclastos. ¿Bien? Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué sucede con los pacientes de osteoporosis? ¿Cómo se va a producir esta osteopatogenia? Es cuando nosotros somos jóvenes, podemos tomar nuestras cinco tazas de leche sin problema, no nos vamos a llevar de gases, no vamos a tener que se nos afloje el estómago, no tenemos intolerancia a la lactosa, no tenemos ningún hijo. Pero conforme, la etapa de envejecimiento se dice que empieza al promedio aproximadamente a los 45 años. Y si nosotros, pero ustedes preguntan a sus padres, van a preguntarle, mamá, cuando tú tomas leche, te cae bien, te llenas de gases, hay intolerancia, o tienes problemas de perfulencia, o tienes problemas de deposiciones diarias, y probablemente les diga que sí. Entonces, disminuye el consumo de cáncer. ¿Ok? Además, también tenemos un enemigo que se llama el cáncer de piel, y por lógica vamos a tener temora o disposición sola, y no vamos a tener también consumo de vitamina D, o de agrande, se disminuye este consumo, y hay un menor consumo de vitamina D y síntesis de vitamina D. A la vez, un menor consumo, también el poco calcio que tiene, se consume, y con lo pobre que hay, hay una menor absorción de calcio, y a nivel de plasmático, el calcio plasmático va a diminuir. Normalmente, nosotros lo ideal es que tenemos que tener el calcio entre 9 a 10.5, o en algunos, lo que no es hasta 11. En los pacientes van a ver que tienen menos de 8. Cuando este calcio plasmático disminuye, va a haber un aumento en la excreción de la hormona para el tiroidea, ¿ya? Y esto va a haber aumento en el recambio y desorción ósea. Además, hay una disminución en la formación ósea, y todo esto hace que se sume y hay una pérdida de la masa. Entonces, para resumir todo lo que es la etiopatogenia, la causa de la osteoporosis, los factores asociados con la adquisición del pico de masa ósea, como les decía, ustedes, sabidita, tienen para formación. Tienen una buena, adecuada nutrición, alimentación, ejercicio, su carga genética es buena, hasta los 30, 35 años ustedes de tan formación tienen todo para recolectar. Por eso hace muchos años, yo, cuando escuché la osteoporosis a un pediapra, me dicen, en un pediapra, y dijo que la osteoporosis es una enfermedad de la infancia, porque ni si nosotros en la infancia empezamos a hacer una buena alimentación, hacemos que este niño se alimente adecuadamente, entonces vamos a tener una buena calidad de masa ósea. Entonces tenemos un alto pico de masa ósea y por eso vamos a tener menor de olio. Pero si esto se disminuye, el pico de masa ósea es bajo, y a esto vamos a tener el factor dependiente de la edad, como me va avanzando, el factor que es dependiente a la menopausia, pérdida de mesprógeno, y cuando hay pérdida de mesprógeno, vuelvo a dependir, hay pérdida de masa ósea, la cual puede ser rápidamente progresiva o lentamente progresiva, los factores circunstanciales, es decir, que si hay paciente que es asmática, o que tiene advertenomatoidía, o que tiene diabetes mellitus, va a aumentar más, y hay una aceleración de la pérdida de masa ósea. Si hay una baja masa ósea más una aceleración de la pérdida de masa ósea, ¿qué vamos a tener una resistencia ósea por debajo de los valores fisiológicos? Y por ende, cuando se produce un traumatismo a trauma mínimo, se va a producir una fractura. Entonces, además, cuando uno va envejeciendo, disminuye también la agudeza visual, disminuye los desflejos, entonces tenemos más propensión a tener caídas y hay que tener cuidado. Muy bien. Una cápita aparte, vamos a tener que existe lo que se llama osteopodosis primaria y osteopodosis secundaria para que ustedes tengan conocimiento. ¿Existe o se puede decir en gente joven? Sí. Si es secundaria al consumo de algún tipo de medicamento, sustancia, o si tuviera algo como una osteogenesis imperfecta. Ahí. La mayoría son las involutivas, que son tipo 1, tipo 2, la tipo 1 que es la posmenopáusica y la tipo 2 que es la senil que se da después de los 70 años. Y bueno, la secundaria, como les dije, se da cuando tenemos algún tipo de enfermedad. En esta foto van a ver lo que es la fractura, ¿no? Más adelante vamos a ver otras fracturas para que puedan ver mejor, ¿no? Entonces, tenemos las osteopodosis. La osteopodosis simvolutiva, ¿no es cierto? Que está en relación con la mujer, ¿no? Factores causales, la patogenia, la afectación patológica. Entonces, la osteopodosis tipo 1, que es la más frecuente, la que vamos a ver, la que estamos un día viendo, es la posmenopáusica. ¿Ok? Lógicamente, es más de mujeres, porque las mujeres son más las que tenemos el esprógeno, que hay de esprógeno. ¿Ok? ¿Y qué cosa es? Una principal actividad de osteoplasto. ¿Ok? Está aumentada y esto va a producir una mayor defrucción del hueso. A nivel del tejido es un costo. ¿Ok? En el tipo 2 es la osteopodosis sin senil, mayor de 70 años. Acá también se da en hombres y mujeres y se da la menopausa y las mujeres más envejecimiento. Y en los hombres, como le dije, por la caída de los hambrógenos es a partir de los 70 años. Y el hueso también se vuelve frágil. Además, en estos pacientes también tenemos la deficiencia de vitamina D que hace que aparezca la famosa sarcopenia que hace mayor calidad de pérdida del hueso y de masa muscular. Y eso hace que el paciente tenga más facilidad para que tenga fractura. Entonces, para un pequeño resumen, la osteoporosis está netamente relacionada con la edad. Tengamos cuidado cuando digamos a los jóvenes porque a un joven no le podemos decir que usted tiene osteoporosis. Puede tener mala calidad de ósea y si tuviera osteoporosis se debe ser secundaria a algo o hay algo mal. ¿Ok? Su prevalencia, la prevalencia se ha hecho ya varios estudios que va aumentando y se duplica cada 10 años. Es decir, a los 51, a los 60, aumentamos, se duplica y hace 50% más, a los 70, 100% más. O sea, va aumentando cada 10 años el doble, se va duplicando. ¿Ok? Se estima que una mujer de 50 años tiene riesgo de tener una fractura de 40%. ¿Ok? Vuelve a repetir, a los 35 años vamos a alcanzar el tipo máximo de cálcio. Vamos a llegar ahí. Y a partir de 35, nos guste o no nos guste, todos empezamos en vegetación. ¿Ok? Siempre la menopausia es la que no debemos tener cuidado, por eso es que cuando decimos que una mujer está en la zona de perimenopáusica deberíamos tener nuestro neoplazo hormonal. Salvo que sean mujeres que tengan un problema de cáncer, de mama, cáncer de endometrio, que podríamos tener consecuencias. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado y luego ya que pasó la menopausia, que ya hubo la perimenopausia, viene lo que se llama un proceso de desmineralización, que va a ser menos marcado, va a ser lentamente, pero que nos va a durar hasta el día que nos vayamos. Entonces, los factores de riesgo vamos a tener lo que son no modificables, es decir, no nos podemos colegir y los que sí pueden yo modificar. La edad, no podemos detener la edad. Lamentablemente nos encantaría tener una maquinita del tiempo y detener la edad y cuánto me hubiera gustado quedarme los 30, y ahí quedarme. No, no se puede. Seguimos. Las mujeres porque tenemos el problema de esprógeno, ¿ok? La historia, si yo tengo una mamá con problema de fracturas de cadera, no me está. O sea, definitivamente tengo mi riesgo alto y yo también tendrélo. ¿Ok? El antecedente de que mi madre tenía una fractura también con fragilidad, que tenga una paciente de primer grado, después de mi tía, mi abuelo. Si ha habido un problema de postración, si por ejemplo yo soy una paciente que a los 20, 25 años me dio una artritis de lomatoidea, me dio un helado, me tuve un accidente de tránsito y no me movilizo. Y lógicamente la raza blanca era cierta. posiblemente los modificables son la baja densidad mineral ósea porque como yo no me gusta tomar leche, me baja mi masa ósea o si yo, por ejemplo, me gusta ser muy delgada y bajo mi masa ósea. Entonces, yo esto sí lo puedo corregir. Si no llego hasta los 35 años, tengo todo, yo puedo corregir esa masa. ¿Ya? El uso de corticoides sodales es muy actualmente y ahorita que estamos con la pandemia que se usa corticoides, tenemos que tener mucho cuidado. Hasta hace más o menos dos a tres años se decía que de 7.5 miligramos, ahora le está diciendo hasta 2.5 miligramos puede disminuir la densidad mineral ósea. Tenemos que cuidar el uso de corticoides, no tomar o tomar. Es muy frecuente ustedes cuando pasen por el internado o cuando lleven pediapría, van a ver que es característico que a los niños ante cualquier proceso viral les suelen dar corticoides de marido, todavía de esa metasona que es el tema hasta 12 de inmunosupresión. Entonces, tengamos mucho cuidado. Caídas a repetición, constantemente que tengamos alguna caída porque tengamos pie plano, pie equino, el consumo de alcohol definitivamente es un factor bastante modificable. Yo no estoy en compra del alcohol, yo me tomo un sábado o un domingo una copita de vino, me voy a tomar una botellita de cerveza pero no me voy a tomar la caja completa. ¿Cierto? Entonces, podemos, hay que tener cuidado con eso. El consumo de cigarros definitivamente es un veneno, ¿no es cierto? Definitivamente no es nada bueno para ninguno porque tiene efectos cardinógenos y todas las cosas ahí definitivamente. El déficit estrogénico, si es que yo tengo un déficit estrogénico o desmotivo que sea, yo tengo que detener un soporte. Vuelvo a repetir, el bajo peso, no queda yo, la delgadez no es salud, así como la gordura no es salud, la delgadez no significa salud tampoco. Y el sedentarismo, bueno, ahora que están sedentando, ahora tienen que, todo lo que se dedican a todo lo que es este, para más o menos de remoto tienen que comprarse su máquina o comprarse una soga para estar saltando para estar un poco en el movimiento porque seguramente en este año debemos tener un gran sedentarismo. Un hábitat aparte es la osteoporosis y la pérdida, que son, las personas son pérdidas rápidas, miren cómo la decinamide de dólar se disminuye 4% por año con alteraciones en los marcadores de bioquímicos. Muy bien, entonces, ahora la pregunta siempre queda, doctora, ¿cuándo le voy a empezar a hacer una déficitometría ósea? ¿Ok? Es la de la prueba el gol estándar para los pacientes para ver el diagnóstico de osteoporosis. Entonces, debemos utilizar siempre, existen varias guías a nivel mundial, tenemos la guía peruana y la Sociedad Peruana de Aromatoria tiene su guía, los hospitales tienen su guía para manejo de osteoporosis, las diferentes países tienen, el Colegio Americano tiene una guía de manejo de osteoporosis para el diagnóstico, la Sociedad Internacional de Densitomebría también tiene, existen sociedades netamente, el SIGON, que es una sociedad también de osteoporosis para manejar justamente y decir en qué momento. Tenemos algunas herramientas como ese FRAC, ¿no? Para ver el niego de fractura, ¿no? Y bueno, tenemos la densitometría ósea. Ahora, normalmente nosotros deseamos hacer en pacientes posmenopausos, es decir, la Sociedad de Canadiense, por ejemplo, lo establece que todo paciente varón por encima de 50 años debe hacer una densitometría ósea. Este, varón o mujer, este, esta mujer con menopausia o sí menopausia, pero toda persona por encima de 50 años. Sin embargo, por ejemplo, los seguros hasta hace un par de años, los seguros privados obligaba a que el paciente tenga que tener pos 60 años o posmenopausica precoz, a los 50 años podría hacerse una densitometría de 100, ¿no? ¿Ok? Mujeres mayores de 65 años con antecedente de fracturas no traumáticas y mujeres posmenopausicas que pese menos de 57 kilos o con antecedentes de fracturas mínimas. Entonces, ahí hacemos eso. ¿Ok? Miren el porcentaje de riesgo que tenemos en mujeres y en hombres cuando vamos a tener mayores de 50 años para las fracturas de cadera, fracturas vertebrales y fracturas de antebrazo. ¿Ok? Con las complicaciones de una posturación, con las complicaciones que pueden tener pacientes sin infecciones urinarias, pueden tener escadas. Entonces, no solamente es una complicación médica sino también complicación familiar porque es un paciente que queda totalmente limitado y dependiente, dependiente, ya no se puede manejar, no puede tener una autonomía el paciente, queda totalmente dependiente de una tercera persona. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muy bien, para que sepan, en salud está hecho varios estudios. Actualmente, sí, el doctor Vidal Negra que es el jefe del hospital María Usiliadora ha hecho trabajos de lo que es osteoporosis y sobre todo últimamente está haciendo por ejemplo lo que es el calcio, el consumo de calcio, la dosis de calcio y lo que es vitamina D para demostrar que en nuestro país también tenemos este incómodo. ¿No? Pero salud ya lo ha hecho bastantes veces, ¿no? Y ahí viene para que ustedes sepan que el 7% de mujeres entre 40 y 60 años y del 30% de mujeres mayores de 60 años ya tienen el problema de la osteoporosis. ¿Ok? Entonces, hay que ver la prevalencia de osteoporosis en adultos entre 20 y 14, de 20% para, está de vez, me he confundido, es de 20% para mujeres y 14 para adultos. ¿Ya? Entonces, y que la tasa de prevalencia alcance el 41% de mujeres mayores de 50 años. Muy bien. Para volver a recalcar y para quitar este, ojalá que con esa charla por lo menos yo no soy enemiga ni soy anti-tabaco, pero no me parece que el tabaco pues definitivamente para ese tipo de enfermedad esté recomendable para nada. El alcohol y el tabaco son así. El café también se podría, se dice, cuando hay un alto consumo. Además, no nos olvidemos que lamentablemente existe una asociación café con cigarros, sobre todo en la zona Europa o en la zona América, Canadá, Estados Unidos y nosotros también a veces cogemos malas costumbres, tenemos la costumbre de tomar un café con un cigarrito. Entonces, un café con un cigarrito definitivamente es una asociación pésima, ¿no? Hay que tener cuidado con eso y eso puede producir osteoporosis. Entonces, vayamos con los medicamentos que van a producir osteoporosis. A la cabeza corticoides que lo utilizamos de manera para diferentes patologías, lo utilizamos para armabronquear, los dermatólogos lo utilizamos para lupus, para apritis, para espondilitis, para videreactiva, para cualquier tipo de enfermedad de timón. Los dermatólogos lo usan para hematitis atípica, lo usan para soniasis, lo usan para adhesiones alérgicas, ¿no? Los neumólogos para el alma, para bronquitis asmatiforme, para bronquitis crónicas, para EPI, entonces, los endocrinólogos para problemas de eficiencia de cotisol, problemas de tiroides, ¿no? Los coticoides definitivamente mucha gente lo utiliza para, y ahora por el COVID también se usa, entonces sabemos que eso puede producir osteoporosis. Tenemos en luz las hormonas tiroideas, tanto el problema de los pacientes hipotiroidismo cuando usan tapasol, o los pacientes con hipotiroidismo con la levotiroxina, vamos a tener problemas de osteoporosis a largo tiempo, los análogos GNDH, los antihabrógenos, los anticoagulantes, acá me demó un gatito porque en la actualidad hay mucha gente que usa fenitoína, epamin, que causa este problema, los anticoagulantes, la hualfadina, los acenocumadoles, que están relacionados directamente con producción de osteoporosis, la fudocemina, que muchas veces lo usa la gente indiscriminadamente porque se hinchan las piernas y lo toman indiscriminadamente, la fía celinemí, diadona, el litio, inhibidores de bomba y protones, y a los que les gusta leer se van a dar cuenta que el uso de un eprazol por largo tiempo está produciendo inhibición de absorción de calcio y van a producir osteoporosis. lamentablemente existe en el algod de la población en general, la gente en común en general, la idea de utilizar el eprazol de manera preventiva, ellos ya es, no, tengo gas fritis crónica o voy a tomar una pastilla y así sea paracetamol voy a tomar mi eprazol, entonces no se dan cuenta del daño, después de estar tomando eprazol meses para meses o años para años y no se están tratando, entonces tengamos cuidado con eso, no saben, la granitividad también podría, los antiácidos, tanto el magnesio como el magnesio, cualquier medicamento que utilizamos a nivel estomacal para inhibir también, o sea, para proteger la mucosa agroestráfica vamos a inhibir las osteoporosis. Entonces tengamos con estos medicamentos cuidados, no los indiquemos por indicar porque vamos a tener cuidado con estos pacientes. ¿Ok? Antes que, las enfermedades que van a causar osteoporosis, osteoporosis que podemos tener, como les decía, por ejemplo, dentro de las enfermedades neumatológicas, a la cabeza, la artritis de neumatoidea, ¿no? Por el uso de los corticoides, por el uso de metrotextate, por el uso de, por el paciente que está totalmente inhibido, y además porque está demostrado que un paciente con artritis de neumatoidea hay aumento de los osteoplastos, hay destrucción y esto produce osteoporosis. Entonces, la artritis de neumatoidea, los pacientes con lupus eritematoso sistémico, también, por el uso de corticoides, porque no se puede exponer al sol, van a tener deficiencia de vitamina D, ¿ya? Los pacientes con esclerosis sistémica avanzada, porque eso es un simbrome de mala absorción, y lógicamente no van a absorber el calcio y van a tener este problema con los pacientes. Los pacientes con diabetes melito, ¿ya? Sobre todo lo descompensado, lo que no comprola, los pacientes con tidoides, con hipertiroidismo, hipotiroidismo, podemos tener con inconvenientes. Entonces, tengamos en cuenta que pueden causar osteoporosis, hay diferentes patologías, pacientes que usan, por ejemplo, para cáncer de mama, el anastroazole, también pueden tener este problema, la quimioterapia, la radioterapia, también producen osteoporosis. Los pacientes con código blanco o HIV, el virus del HIV va a causar deficiencia de vitamina D y también puede producir osteoporosis y el tratamiento para el HIV también produce osteoporosis, pero tenemos que darlo, no podemos evitar de dárselo a los pacientes. Entonces, tengamos en cuenta que diferentes enfermedades nos pueden causar osteoporosis. Acá, y aparte, tenemos, no se olviden, que la anorexia y la bulimia, dos enfermedades de moda de nuestras jóvenes en este momento también producen osteoporosis, ¿ya? y la pérdida de enfermedad mineral en esos pacientes no va a ser recuperable. ¿Cómo vamos a llegar a hacer el diagnóstico de un osteoporosis? En la historia clínica. Tenemos que hacer una buena historia clínica de ver. Lamentablemente, como es una enfermedad silenciosa, muchas veces el paciente va a venir ya diciéndonos que le duele la espalda y cuando vemos tomamos una placa vamos a decir fractura y decimos ya tiene osteoporosis. O es que tenemos que hacer la exploración física, a ver si nuestro paciente está engorradita, si te está ya disminuyéndose la talla. Entonces decimos, señora, ¿cuánto medía cuando tenía 18 o 20 años? ¿Cuánto mide ahora? Y así lo doy. Los análisis de sangre para que veamos cómo estamos. El calcio en sangre, el calcio acérico, como les dije, que debe estar un promedio de 9 a 10, 10.5. Dosar la paratormona. Dosar, deberíamos a todas las personas dosar la vitamina D, la 25 hidrosi vitamina D. Como les digo, no nos sorprendaría que a ustedes ahora que van a estar encerrados, en recomilla, por la pandemia, tengan deficiencia de vitamina D. El dosaje de fosfatasa alcalina, el pre-sporti, y lógicamente las imágenes que vamos a pedir. Y simplemente las radiografías y la densitome fría nos van a ayudar. La densitome fría ósea, vamos a ver acá, es normal, por encima de un menos 1.0 y positivo. La densidad milagrosa baja, que llamamos osteopena, es el T-scot de menos 1.0 a 2.4. Y cuando estamos hablando de osteoporosis, estamos hablando de 2.5 negativo, y cuando hablamos de osteoporosis severa, estamos hablando de un T-scot por encima de 2.5 negativo, más una fractura por fragilidad. un hueso normal que es bonito, bien bonito, bien dibujadito, su pravécula, bonito. Un osteoporosis, miren cómo está. Y miren cómo el hueso, una osteoporosis, una galletita, se quiebra total. ¿Ok? Por eso yo a veces, muchas veces a mi paciente con osteoporosis, le digo que tengan cuidado porque me ha pasado, y tenía un par de veces, felizmente nada más, en las cuales las pacientes han sido abrazadas como son cierta limitación, el hijo o el nieto sin querer la abraza a la paciente, la quiere levantar y me defractura todo el arco costal y lógicamente causa inestabilidad. Miren, en una descendencia, miren cómo la fractura totalmente galleta, arriba también, la fractura, ¿Ok? Miren cómo se fractura la radiografía, vean la fractura, ¿Ok? En cola de pez que se llama. ¿Ok? Vean cómo se fractura la cadera, ¿Ok? Y bueno, la fractura de cola. Muy bien, entonces, ¿Qué vamos a hacer? Como estamos en el DENIE Nacional de los Deportes, tenemos que luchar y buscar la medida preventiva y son los hábitos saludables que tenemos que hacer. Es una dieta desde jóvenes, desde infancia, a ustedes que van a tener sus hijos pequeños, tomar, yo no tengo ninguna agencia de leche, por si acaso, no soy partidaria de leche gloria, ideal, cremosita, no me interesa su, hoja amarilla, la que ustedes deseen. Tiene que haber un buen aporte de calcio. ¿Ok? Tenemos, estamos, tenemos frutos secos, tenemos en la dieta, tenemos, si no nos gusta el calcio, pues tenemos la leche, tenemos el queso, tenemos el yogur, ¿No? Entonces, consumir gran cantidad de calcio en nuestra dieta diaria. ¿Ok? Se recomienda siempre la ingesta de calcio de 4 a 8 años en una dosis de 800 miligramos de calcio. ¿Ok? A los adolescentes se está recomiendo 1,300. A las premenopáusicas, a las, o sea, y cuando vamos, hay que tener, me tomo unos minutitos acá para la cestante. Cuando nosotros queremos salir embarazadas, ya no, ustedes chicas que quieran salir embarazadas, tienen que hacer lo que se llama la prevención y empezar a tomar una ingesta de calcio entre 1,000 a 1,200 o 1,500 de calcio diario para que tengan un buen aporte de calcio y para que ustedes cuando salgan embarazadas y se beben, tenga de dónde sacar calcio y usted no se descalcifique. Y durante la lactancia también seguir con el calcio. ¿Ok? Es una buena ingesta de calcio. Y si ya yo tengo osteoporosis establecida, debo tomar una cantidad de calcio de 1,500 miligramos diario de calcio para poder tener un buen aporte. ¿Ok? Además, el suplemento de vitamina D ¿y dónde está la vitamina D? En el sol. Deberíamos exponernos al sol, lógicamente temprano para poder no tener tanta radiación. ¿Ok? Entonces, tener mucho cuidado. Ahora, si lamentablemente no podemos exponernos porque, por ejemplo, estamos en Arequipa o estamos en Cusco, no, la radiación es ultramente dañina, en tal caso tendremos que tomar un requerimiento de vitamina D. Hace muchos años decían de vitamina D dar 200 unidades, 400 unidades, luego se ha hablado de 800, 1,200, ahora se habla de 2,000, 5,000 unidades de vitamina D para diaria para poder tener un requerimiento adecuado. Y ya se demostró que la una cosa es deficiencia y la otra cosa es insuficiencia que ambas representan las enfermedades que los comen. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener vitamina D. Este es un poquito un poco antiguo, pero para que ustedes sepan el conocimiento. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener lógicamente consumo de alcohol. Y bueno, esta es una foto donde vemos algunos alimentos ricos en calcio y adelante está la leche. ¿Me voy a tomar agua? ¿Me voy a tomar leche? ¿Ya? Los frutos secos. ¿Ya? Los alimentos verdes. Ahí están las legumbres. ¿Ya? No solamente está en la leche. Tenemos el brócoli, el pimentón, los zapallitos. ¿No? Para que a los que no les gusta, a las vegetarianas también, tú tienes que tener cuidado. Entonces, tener mucho cuidado. Repito, pueden tomar su licor, pero pues, de vez en cuando hay una tacita. Evitar el consumo de café, pero cuando estamos hablando de café, estamos hablando más de cuatro tazas de café. Si se toma un café pasadito, ¿no? Antioxidante de la mañana, no le va a pasar nada, no se preocupe. Si ustedes me van a tomar una taza de café en la mañana, una taza de café en la tarde y con un cigarros y en la noche otra taza de café con otro cigarros, entonces ahí sí definitivamente estamos muy mal. ¿Ya? El ejercicio. Lamentablemente, el ejercicio, que a veces tenemos una vida tan apretada que no tenemos tiempo de hacer ejercicio, ejercicio. O como hacen la doctora Sultra, por ejemplo, la doctora Sultra a veces no tiene tiempo de ejercicio, pero ¿qué hago? Camino. Entonces, trato de moverme, de dejar el coche a un lado y comenzar a caminar un poco más. Subir las escaleras, empezar a subir las escaleras, ¿no? Trato de subir y bajar las escaleras para por lo menos ahí hacer ejercicio y cuando puedo, todo es caminar. Trato de caminar lo más que se pueda para no estar, digamos, hacer mi ejercicio, ¿no? Cuando puedo, de vez en cuando, bailo un, o sea, en mi casa, pero ahí, ¿no? Entonces, ver esas cositas. Ejercicio para poder hacerlo, así sea la edad que tengamos, ¿ok? Los ejercicios se dan cosas. Ahora, en cuanto a tratamiento, existe diferente tratamiento, ¿ok? Para osteoporosis. Todos son para aumentar la masa ósea. Una consulta, esto de tratamiento lo voy a pasar superficialmente porque me dije, me he comunicado, esto más también lo va a ver el público en general. Entonces, solamente para que tengan conocimiento lo voy a nombrar. Me voy a demorar más en la medida preventiva, ¿ok? Entonces, me voy a pasar esto porque no quiero destacar. La terapia hormonal, la terapia hormonal, los esprógenos, ¿ok? Existe algo en la lofifeno también que son agonistas de esprógenos que ayudaría en caso de los pacientes que tienen cáncer de mama. Los bifofonatos a la cabeza y el alembronato, que es un bifofonato, aumenta la masa ósea, disminuye la actividad osteoclástica con disminución en la formación de los osteoclastos, disminuye el ciclo de vida de los osteoclastos que son los enemigos, son los destructores y por eso va a disminuir la fractura osteoporosis. Esto se desminifra de manera, al inicio fue diario, ahora se desminifra semanalmente. El inconveniente es un largo tiempo, estamos hablando de tomar semanalmente una vez a la semana por dos años y si tenemos pacientes que son polimedicados, vamos a tener inconveniente y segundo, que los pacientes a veces empiezan a tener el segundo o tercer molestia con el estómago y empiezan a tomar el brazo y malogran todo el tratamiento. Y además, el gran problema con el alembronato es la adherencia que los pacientes mayores y nosotros mismos nos cansamos de estar tomando una pastilla semanal. ¿Ok? El teriparaty es un buen medicamento que se usa para pacientes con osteoporosis severa y con fracturas vertebrables múltiples. ¿Ok? Es un tratamiento. El inconveniente que tenemos es el alto costo de este medicamento son ampollas. ¿Ya? El denosumab es un anticuerpo monoclonal que actúa como un inhibidor de ligandodán. ¿Ya? Es un tacacificado está puesto como un agente modificado del hueso. Es un tratamiento de pacientes con osteoporosis. ¿Ya? El problema es el costo también pero ayuda muy bien y ayuda también se usa en pacientes varones. Un para conocimiento para los estudiantes de medicina existen dos medicamentos para el uso de osteoporosis. Es el base dosis feno ¿no? Que es un nuevo modulador esplogénico selectivo de tercera generación que ya está probado en España está comercializado por Pfizer y tenemos el lomo sumab ¿ya? Que es un agente de la destalación del hueso sin causar desolución. Aparentemente este sería el mejor medicamento pero en este momento todo ha quedado bloqueado con lo de la pandemia pero quiero que lo sepan los estudiantes de medicina que le gustan. Los acá tengo de suma de los medicamentos el ácido al embrónico el anembronato que usamos frecuentemente 70 miligramos semanal bioral el ácido disembronático 35 miligramos semanal bioral que ya prácticamente está en desuso el ácido imabronato imabronico que se usa 150 miligramos mensual bien oral también el ácido imabronato endovenoso lento que se usa cada 3 meses el ácido solenbrónico que es de 5 miligramos que es anual el teriparatire que son 28 ampollas succutáneas que se usa por 28 días seguidos un espacio de 18 meses continuamente el denosumab que es 60 miligramos que se usa semestral succutáneo y el alocifeno que es 60 miligramos diario horario ¿ya? esto es lo importante estamos hablando de la prevención de osteoporosis de la lucha nacional de osteoporosis aquí está el queso sea ya los quesos curados los quesos frescos la leche el yogur la verdura los frutos secos los pescados miren como está acá la leche número de acciones 250 definitivamente lo demás lo que es calcio es más alto miren lo demás son poca la cantidad pero también ayuda también entonces tenemos que consumir todo lo que sea calcio y esta es una foto bastante antigua que a mí me enseñó el doctor Vidal cuando yo empecé mi desidentado y miren qué bonito me evito cuando van creciendo jovencitas adolescentes ustedes están en presteredad la mayoría 30 años llegó a su pico y empieza a perder 40 años miren 50 años 60 años y 80 años yo quiero llegar a los 80 años no quiero llegar así ok yo no quiero ser una viejita empolvada quiero llegar a ser una viejita derechita sin problemas de la fractura ok y esto es esta fotito que me gustó para ver lo que es la prevención de osteoporosis para el público que me escucha es la dieta como les repito es dieta única en calcio no les tengamos miedo al calcio que digamos va a producir cristales o que se va a producir cálculos que se vayan a dar el calcio en mi leche cuando tome voy a ir me va a dar un infarto no no le tengan temor al calcio consumalo ok una dieta rica en calcio por eso te he puesto ya el hueso necesita tu calcio tu vitamina D repito si no lo podemos salir al sol porque tenemos el miedo de la radiación pues tomemos la vitamina tenemos gran cantidad de diferentes laboratorios de 3.000 2.000 2.000 unidades diarias de vitamina D no es cierto la vitamina K el magnesio el zinc las proteínas nos van a ayudar a que tengamos una buena pote y que nuestro hueso sea bueno los ejercicios no necesariamente voy a pedir que sean unas fitness que hagan ejercicio y que tengan unos músculos como están en la televisión pero hacer ejercicio un baile saltar soga o caminar simplemente caminar media hora todos los días nos va a ayudar a que ese hueso se esté movilizando además hace que la masa muscular también tenga fortaleza y a una simple caída no me lastime no me vaya a quebrar ¿ok? tenga cuidado entonces tengamos mucho cuidado y lógicamente ponemos acá no cigarros no alcohol en exceso ¿ya? entonces estos son los que nosotros tenemos que tener cuidado si nosotros hacemos eso vamos a tener una buena calidad de masa ósea y una buena calidad de músculo para ayudar ahora una cápita para estos pacientes cuando tenemos una persona mayor debemos evitar que no vamos a poner pues alfombras o vamos a encerrar pisos sabiendo que la persona mayor puede caerse de balance y poner una fractura no esperemos que nuestros pacientes mayores tengan una fractura para llevarlo al médico todos debemos a partir como dice la escuela canadiense a los 50 años ya debemos hacernos una déxica para ver cómo están de masa ósea a partir de esa edad todos debemos comprolar para evitar ya actualmente estoy hablando con gente que seguramente va a llegar sin problemas entre los 80 82 o van a ser como Luis Bedoya por encima de 100 años pero con una buena calidad de masa ósea ¿ok? eso es lo fundamental si nosotros cuidamos vamos a evitar que en el progueso se quiebre que se fracture y que no terminemos con una abuelita que la enseñe la foto totalmente colvada o que terminemos totalmente por hacer una cama llena de escadas o que se nos fracturó la calle entonces si evitamos osteoporosis voló a repetir es una enfermedad de la infancia y me pasé 50 minutos a ver ahora sí chicos estoy para todas las preguntas que desean ¿tienen algunas dudas? a ver sí doctora le voy a leer las preguntas que han llegado al chat de YouTube a ver vamos a ver ha llegado una hasta el momento pero en lo que voy no llevo ninguna o me he entendido o no me he entendido déjame cuenta a ver dice buenas noches el café por sí solo causa daño entendí que si fuma sí pero y si no fuma y toma tres cafés cargados al día aumenta la osteoporosis en el Perú no tenemos ningún estudio que nos demuestre la taza de café puse ahí una cápita que le hicieron es de más de cuatro tazas de café ok ahora existen los que en el Perú existe mucho la industria de café somos un país cafetero entonces el café es antiospezo que ahora han escuchado que el café es antioxidante pero un café pasado se supone un café orgánico mejor dicho es antioxidante una taza de café no les va a hacer daño a nadie ¿no? salvo que sean hipertensos en una crisis hipertensiva bueno no tomen su café en ese momento pero si pueden tomar una taza o dos tazas de café aquí no lo despierten en la mañana una tacita de café ¿no es cierto? buena noche quieren una tacita de café para estar despiertos para que amanecerse estudiando pueden tomar ahora lo que pasa es que como les dije digo los estudios que se hicieron hace muchos años se hicieron en Europa el uso de café que pusieron en recomillas y si alguno de ellos ha estado ustedes en Europa en Italia en Francia en España en Dinamarca en Inglaterra suelen tomar taza de café las personas de allá suelen tomar mucho café a eso de las 10 de la mañana 9, 10 de la mañana suelen tomar una taza de café una parte de café una parte de licor ¿no es cierto? es más pues entonces por favor el café es café y para completarlas un cigarrito esa es la clásica que se toma esa es la costumbre de ellos ¿no? entonces lógicamente pues ahí sí te estás sumando pre-riegos y vas a hacer pero una taza o dos tazas de café no le pasa perfecto doctora hay otra pregunta dice una persona con síndrome de Turner ¿puede tener osteoporosis? bueno el síndrome de Turner va a tener y puede hacer osteoporosis o el mismo problema del síndrome de Turner si pueden hacer osteoporosis ¿qué le dije yo? que la menopausia precoz o de presencia de esprógeno vamos a hacer osteoporosis y el síndrome de Turner va a tener problemas hormonales entonces puede hacer osteoporosis perfecto doctora hay otra pregunta que dice ¿cuál es la mejor opción de bifosfonato obviando el precio y hay mucha diferencia en usarlo semanal o mensual mi médico me indica tomar mensual el tratamiento mensual ayuda mucho para lo que sobre todo cuando tenemos osteoporosis a nivel de columna ¿ok? ayuda muy bien en columna pero el problema es la carrera que es un poco más lento entonces para cuando tenemos un problema de más lento es la semanal o en tal caso la cada semestre o la de anual va a depender de cada paciente si yo tengo un paciente que tiene intolerancia con el problema gástrico que se causa de gástrico les voy a dar una pastilla semanal lógicamente tengo que darle o mensual o me voy a dar seis meses o me voy a dar al año esto va a depender ahora si tengo un paciente por ejemplo con insuficiencia de NAR hipertenso o de seis meses que es el de no sumar en ese caso necesitamos el de no sumar lógicamente si hay posibilidades económicas recomendaríamos ese medicamento ahora si es un paciente que ya tiene fracturas vertebrales más de dos o tres fracturas pues definitivamente el teriparatide que es subcutáneo ¿no? se coloca 28 días se descansa y se vuelve a colocar 28 días con un espacio de 18 meses antes que te dé de pase por eso cada paciente que pase por este poder sumérico le va a pedir densitomepría le va a pedir exámenes de sangre para ver cómo está su calcio sérico dónde está su calcio de 24 va a pedir ciertos para ver cada paciente es individual no es lo mismo sería estupendo que todos los pacientes fueran lo mismo para poder dar la misma indicación no cada paciente es individual ¿ya? siguiente pregunta no hay más preguntas terminamos entonces bueno agradecerle por parte de CEPAISO CIMEP el habernos brindado esta increíble charla de verdad siento yo he aprendido muchísimo y pues esperamos que a todos los que hayan participado de la charla se les hayan esclarecido las dudas las preguntas que se han hecho y nuevamente agradecerle doctora gracias por acompañarnos el día de hoy y apoyarnos en esta ponencia ya ojalá les haya servido a todos ustedes para crear al contrario varias dudas para que comiencen a revisar y a leer y no se olviden que es una enfermedad silenciosa y como me dijo hace muchos años es una enfermedad de infancia tenemos que tener cuidado y bueno no se olviden que ya vamos a llegar todos a ser viejitos en algún momento pero tenemos que llegar viejitos con todas nuestras habilidades tanto cognitivas como físicas hasta el final de nuestro día muy bien mucha suerte cuídense bastante y bueno hagan un poco de ejercicio listo nos estamos viendo chicos cuídense muchas gracias doctora Sota gracias gracias